La obra es un unipersonal que trata sobre dos hermanas que sufrieron en la época de la dictadura todo lo que se vivió, todo lo malo, todo lo trágico. Bueno, nosotros contamos un hecho puntual, entonces esta obra es muy conmovedora y necesitamos también una actriz invitada para la función. Ella es de acá, de San Rafael. Bueno, la obra está dirigida por Adriana Gigena, el productor es Carlos Gigena y tenemos de técnico a un gran actor, mi amigo Gabriel Vera. Ella, nuestra actriz invitada, se llama Martina. Y bueno, estamos muy contentos de estar acá en San Rafael. Queremos agradecerle al INT por habernos convocado, también a la Dirección de Cultura de San Rafael, a Pablo Domínguez y a la Feria del Libro, que es el evento que nos ha convocado. Uno, cuando estudia el guión, se prepara para poder interpretar los personajes y hemos hecho varias funciones. Cada vez que hacemos una función, la gente viene, se acerca y te comenta lo que ha vivido, situaciones personales, y realmente uno entiende más lo que fue esa época, ya que yo soy más joven, no lo viví, pero sí se viven las consecuencias de ese hecho. Y bueno, tienen que verla. Están invitados a la función, que es ahora a las 21 horas, del día viernes 4 de noviembre. ¿Y le van a repetir? ¿Van a tener posibilidad de repetir a mañana? No sé si mañana, pero les va a gustar mucho y yo creo, el equipo está convencido de que nos van a volver a llamar en cualquier momento. Extraordinario. Porque además, me imagino que cada vez que la haces, lo revivís por más que no hayas vivido en esa época. Sí, totalmente. Es una obra corta, dura 40 minutos y es muy entretenida. La gente disfruta mucho, más allá de que tocamos un tema delicado, la gente disfruta mucho con estos personajes, porque yo actúo sola, pero hago dos personajes. No quiero espolear la obra, pero bueno, es lo único que voy a decir. Y la verdad que ha sido muy lamentable todas las pérdidas que hemos tenido de gente que se involucraba en temas importantísimos para la Argentina y no tenerlos es realmente una lástima, porque se podrían haber generado un montón de cosas con mentes brillantes que, bueno, lamentablemente no están más.